Bien, uy, ya no es de Desconqui, estamos a full con la campaña Das Abrigo. Buenas, vengo colaborando. Jorge, Marisa, hoy no tenían que venir. Tengo este, ah, no, pero yo solamente vine para dejarles este Montgomery en la campaña Das Abrigo. Qué lindo, Marisa, ¿cómo le va Marisa? Buenas tardes a todos. Ustedes vinieron con ese objetivo entonces, hoy. Sí, solo a donar, yo traje... A tomar whisky, no, digamos. Podría ser... Un sacrificio. Un sacrificio, hoy no hay whisky. Dos viernes, por favor. Vamos ahora con Marisa, nos vamos a subir al camión. Traje una pasta linda. Qué linda, la donar entonces. Sí, me di cuenta de camino que era de Abrigo, la campaña, me equivoqué. Ah, claro. Fuimos a San Vicente y ya había pasado el camión, así que pasamos por la radio para ver si podemos colaborar. Ah, ya ven Rossi, les iba a tocar cimbre, tal vez en su casa, pero ustedes decidieron venir a la radio igual. Sí, así que colaboramos de esa forma. Somos parte del staff. ¿Quieren aportar algo, alguna poesía pequeña o algo, ya que vinieron a la radio? Marisa, más allá. Ah, sí. ¿Le lleva el paquete, sí? Yo vine solo a dejar. Les digo nada más que el amor es un fruto que florece. El amor es sentimiento en gotas de rocillo. Y el amor, por consecuencia, es solidaridad. Qué lindo aporte. ¿Has dado cuenta cómo la gente está colaborando? El amor está en el aire. Se me ocurrió, se me ocurrió... Una nueva terminología para estos acampes de solidaridad que hay en la emisora. Sí. Y es, a ver qué les parece, pido tirón, como un brainstorm. Repel, Marisa, repel. Pul, solidaridad. No, ya lo dijo. Pul, solidaridad. Pul, solidaridad. Gracias a todos. Pul, solidaridad. Es buena. Gracias por su aporte breve. ¿Ya me habían dicho? Vaya, deje la bolsita al fondo, le llevo el paquete a... El próximo punto viene Residencial América, San Salvador, Santo Domingo y Villa, Azalá y todo en el camión de Joel Rossi. Ay, qué lindo, han venido a colaborar, a aportar información. Aquí estamos. Nos vamos, eh, gracias. Vamos a ir en el camión de cargo en cualquier momento. Vamos a ir tranquilos y... Gracias. El whisky, nena. Ay, no. Me voy. Gracias. Jorge. Bueno. Ay, se fue. Ahí lo teníamos a Jorge y Marisa, seguimos. Pulso va a tu casa. En momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Es un pulso. Te acompañamos. Siempre. Gracias, maestro, por ser un ejemplo, por estar, por tu honestidad, por tu transparencia. Que no se preocupen que todas sus cosas van a estar y las cuartas abiertas de este ropero están para todo el año, porque hay muchas necesidades a los lados. O sea, no termina hoy la campaña. La campaña sigue. Esto es Pulso. Te acompañamos. Gracias por dar a abrir. Siempre. Gracias a Carlos con su remis y gracias a la bondad de todos, de todos los perdovistas que están aportando. Vamos, Carlos, carajo. Hay más mensajes, a ver qué dice. Creo que este es Carlos. Hola, chicos. Acá, Coqui, te informo que ya estoy con tres bolsas de consorcio de ropa para la nación. Claro. Dígame si la tengo que llevar directamente a la radio. Ahí, Sofía, le coordinamos con Carlos. Dice... Acá, como siempre, escuchándonos, la verdad, hoy suelo felicitar a todo el equipo de Pulso. Realmente escucho todo lo que está pasando y me emociona. Me imagino ustedes que son protagonistas. Felicitaciones. Los protagonistas son los que colaboran, ayudan. Y nosotros, obviamente, somos también testigos y, digamos, como una manera de que todos se junten. Un aglutinante. Qué buena palabra. Aglutinante. Según se los aglutinantes. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Se vienen los puntos que vamos a ser parte de esta cadena. Obviamente, el móvil de nuestro camión de cargo que va con Joel Rossi arriba. San Salvador viene. Sí. Santo Domingo. Villa Azalai. Sí. Vienen todos esos puntos y esos barrios. Desde Villa Azalai se van a Adelia Olmos, 180, que queda en Remedios de Escalada. Y después a Lorenzini 800, que ya es Jorge Nuri. Hay gente que nos está esperando ahí. Por supuesto. Bueno, acá estamos. Perdón. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-8-5-9-0-8-5-9-0-8-5-8. Los estoy escuchando. Muchas felicitaciones. Es emocionante la solidaridad de la gente. Y ustedes son la vía para que todo eso llegue al fin. Bueno, perfecto. Ya vamos a estar dándoles el panorama, obviamente, acá en PLX Pulso. Y en esta campaña solidaria que, bueno, se expande y se expande durante las 24 horas aquí en la radio. 95.1, www.puraverdad.com.ar para que nos escuchen online y a través de las aplicaciones buscando PLX Pulso 95.1. ¡Las abrigo! Hoy estamos en pleno DARE, DARE, señores. Vos podés ayudarnos desde la sección. Y te podés sumar a nuestro camión solidario. Allá está Caro Martín y Carito. Chico, esto es hermoso, esta campaña solidaria de la Pulso es... Me tiene orgullo, se me sale el alma del pecho, chico. Se me sale el alma del pecho. Sí, sí, juntamos lo que se puede, una amiga y yo, y armamos algo para donar que siempre se parte. Nos venimos ahora hasta el barrio de Lluvina. Y aquí nos cerramos cartitos. Oscar, gracias por recibirnos en tu casa. Marques, gracias. Ropa, zapatos, muchísimas gracias. Eh, con Yair, abriguito, y bueno, me traje nada más que eso. Uno más o menos. Está bien, la puede pirotear. Y hay gente que nos está pasando mal. Y que uno tenga la capacidad de abrir el corazón, abrir la mano. ¿Qué sé yo, viste? No sé, a vos, pero se me interesa. Estaba cerca de donde estábamos recién con el hoy y nos escapa. ¿Viste qué ocurrido hizo que estaba? Sí, sí, así que nos perseguimos en el auto, así que pero llegamos para... Para poder ayudar a toda la gente que tal vez lo necesita un poco más. Gracias por dar abrigo. Gracias por dar abrigo. Y tu expulso. Te acompañamos siempre. Gracias. Gracias.